bienvenidos bienvenidos qué onda soy axel de nuevo estamos acá en el estadio como siempre saben es un tremendo desmadre entrar muy bien acompañado de una amiga apenas nos acabamos de sentar y ya metió gol el azul amigo crees que chivas es local en este momento pero gana el azul a huevos y eso es todo los únicos que ganan en afición al azul es el chivas y el américa y eso se respeta pero de que está también en nuestra casa también en nuestra casa a huevo aquí se ganó en dos mil veintiuno exacto buena venga venga vamos celébralo celébralo tú celébralo me quieres explicar qué acaba de pasar me gusta la vuelta no da la vuelta no va no va aaaah 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 eso es todo Kevin aaaaaaaah aaaah 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 Siendo sinceros, ¿te esperabas este resultado? No, está reclamando. ¿Te esperabas este resultado? Sí, yo no lo esperaba. Medio tiempo banda, el azul lo va ganando por goleada, 3 a 0, con doblete de Antuna. Me hubiera gustado que besara el escudo, no se crean. Ha sido sinceramente el mejor primer tiempo del azul en toda la temporada. Sí, nos olvidamos del fiasco de hace una semana con el América. Pero la verdad es que sí, lo ha buscado. ¡Vámonos! Ya piden el ingreso del Chicharito Hernández a la cancha del Coloso de Santa Úrsula. ¡Golz al arma banda! ¡Anula el gol de Chivas! Ahí podemos ver a la cancha. ¡Mirad las desgracias! El partido ya se empezó a letargar, ya no hay tantas emociones. Quitándolo del Chicharito, no ha pasado nada interesante en el segundo tiempo. Ah, junto con el gol de Chivas. ¡Mirad las desgracias! 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 se acaba, victoria por goleada de la máquina. Cruz Azul ha ganado, podemos ir en paz. En términos generales fue un partido lleno de contrastes, un gran primer tiempo del Azul contra un pésimo primer tiempo de las Chivas, en el segundo tiempo las Chivas mejoraron muy cabrón, incluso les anularon dos goles, pero bueno esa es otra historia. El Azul del segundo tiempo empezó a ceder la iniciativa, a darle la pelota a Chivas, y Chivas aunque no pudo capitalizar, pues estuvo a punto de celebrar un gol de Chicharito. Pues que les digo, fue un gran partido, ¿tú te divertiste? Sí, me divertí, pero lástima que perdí a algún Chivas, pero aquí estoy, no me escondo como el de América. El próximo duelo de locales contra Necaxa, y creo el viernes van a Coahuila a visitar al Santos. Nos vemos de regreso en el Azul allá contra Necaxa, cuídense mucho, bye.